Presentamos, entrevistas. Yo creo que el Código de la Democracia ahora va a plantear un nuevo reto, un nuevo reto para los ciudadanos y un nuevo reto para los partidos políticos de presentar listas suficientemente convincentes para que la ciudadanía sienta la tranquilidad de tener que votar de esta manera cerrada y donde no va a poder, pues, va a tener la oportunidad además de darle esta voz adicional que sí puede contribuir un poco a la fragmentación o a la atomización de los votos, pero también le va a dar la oportunidad a otras organizaciones que puedan luchar por tener un espacio que hoy se les complica tener. En consecuencia, yo creo que en el sentido del método, por ejemplo, de la votación en listas cerradas, pues, va a significar una experiencia que el Ecuador va a vivir y va a tener que evaluar también. Lo que hoy hemos tenido ha llevado a tener unas mayorías que son complicadas, que han conculcado, por ejemplo, las votaciones que, como hicieron con el ex vicepresidente de la República, por ejemplo, pudieron blindar el juicio político y como lo pretenden hacer ahora en la Comisión de Fiscalización, blindando el juicio político a la ministra de Gobierno, mientras la ciudadanía la asesinan y la matan, violan. El sicariato está todavía, como podemos ver todos los días en la prensa, simplemente exterminando a la ciudadanía y dejando a las familias intranquilas por la inseguridad. Y por eso es el juicio de la ex ministra, que quiere ser blindada en la Comisión de Fiscalización, porque hay una mayoría suficiente que permite blindar a los ministros. Esta división que puede haber en las fuerzas políticas también va a contribuir a que la fiscalización y la impunidad, pues la una se fortalezca y la otra se disminuya. Entre las reformas aprobadas, y creo que generó el júbilo de las mujeres, obviamente, en la Asamblea Nacional, es de que sean encabezadas de manera progresiva hasta en un 50% por mujeres hasta el 2025. Es decir, arrancamos con un porcentaje hasta el 2025, 50 y 50 asambleistas. Mire, pero ¿por qué tenemos que privar a un grupo de jóvenes que sean solo ellos los que hagan un partido político? ¿Por qué se tiene que privar que si un grupo de mujeres quiere unirse para ser una organización política y ser una organización política solo de mujeres, ¿por qué no podía hacerlo? La ley les prohíbe eso el día de hoy. Yo creo que el tema de agrupar a las personas por su raza, por su edad o por su sexo, es algo que tiene unos antecedentes bastante complicados. Y si bien las intenciones son buenas, yo creo que el tema tiene que venir siempre por los méritos y no por tu edad, o si usas camisa o si usas poncho, o si tu piel es de un color o es del otro. Hoy, en la Asamblea Nacional, pues tenemos comisiones presididas, obviamente, por los distintos géneros, los distintos sexos. Hay jóvenes en la Asamblea Nacional, el movimiento, creo, puso en las últimas elecciones, sin necesidad de leyes, a jóvenes en las listas. Y yo creo que, a fin de cuentas, este tipo de cosas pueden tener buenas intenciones, pero creo que lo que se hace es privar, a fin de cuentas, que un grupo de jóvenes, solo jóvenes, sean un partido político, o un grupo de mujeres, solo mujeres, tengan su partido político. Con lo cual, lo que se hace es limitar la libertad de los ciudadanos en ese sentido. Pero no debería ser así, entonces. Es algo que yo creo que es un abuso en la forma de que se priva a un grupo de mujeres, por ejemplo, de tener un grupo político que sea 100% de mujeres, candidatura 100% de mujeres, un binomio que sean dos mujeres, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y este 20% de jóvenes que tienen derecho a participar, ¿está bien vos? Bueno, lo que pasa es que ya los jóvenes tienen que ganarse su espacio para poder estar en los lugares. Aquí, lo que tiene que primar para poder elegir o participar en una lista es el mérito que viene acompañado del esfuerzo. No de tu edad, no de tu sexo, no de tu raza, no de tu vestimenta, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que promueve la organización, que nosotros formamos el movimiento, creo, y ese es el fundamento esencial que debió haberse protegido. Transparencia para los aportes de campaña. Eso es bueno. Mire, el caso de Arroz Verde nos deja muchísimas, muchísimas experiencias con respecto a este trato que se va a hacer ahora, estas nuevas normativas que tienen que cumplirse. Ojalá que el caso Arroz Verde no sea solamente 2012-2016, porque lo que pasó en el 12, lo que pasó en el 16, lo que pasó en el 14, seguramente también pasó en el 17. Y las autoridades actuales también tienen que ser investigadas en ese sentido en lo que hicieron con sus campañas, el mismo partido político, no porque los que aportaron en el 14 no les aportaron en el 19, por ejemplo, el 17, por ejemplo. Y también se habla de aquellos movimientos que al no obtener el 4% dentro del sistema electoral en alguna elección, hay que devolver el billete. Mire, yo creo que eso primero garantiza que el dinero de los ecuatorios no va a ser despilfarrado. Segundo, que no va a ser utilizado de una forma indiscriminada. Tercero, que podrías renunciar a utilizar ese fondo y en consecuencia no tener que devolverlo y financiarte de una manera independiente, de la manera transparente que hoy se pretende obtener con estas reformas. En general, yo creo que el Estado debería, una vez que se dan las votaciones y los resultados, hacer este tipo de revisiones, porque no se trata de simplemente gastar dinero en campañas que no alcanzan ni siquiera un resultado mínimo. ¿Se fortalece o no el sistema electoral en el Ecuador con estas reformas, incluido el máximo organismo que es el CNE? Mire, el Consejo Nacional Electoral yo creo que tiene que cambiar en sus personas y en sus leyes. Yo creo que hoy el juicio político que está caminando en la Asamblea Nacional es absolutamente sustentado. Contra la Presidenta, ¿no? Contra la Presidenta del Consejo Nacional Electoral es absolutamente sustentado. Igual que de la Ministra María Paula Romo por los asesinatos, las muertes y su responsabilidad política en ellas. Y hay que ver quiénes blindan a los ministros, ¿no? Quiénes blindan a los ministros porque se sirven de ellos. Y yo creo que esto va a ser importante de cara a las nuevas elecciones y a la seguridad de la ciudadanía. Porque lo fundamental es que haya no solamente la transparencia, sino la credibilidad que debe tener el máximo organismo electoral y sus integrantes. Correcto. Denuncias que en su momento se han presentado, que han quedado en el olvido. Y mire lo que ha ocurrido con este señor que hoy está inmerso en un problema jurídico con el cura José Tuárez. Sí, y estas denuncias y lo que pasó en Bolivia y lo que sabemos que pasó en el 17, tiene que ver con las leyes. Pero también tiene que ver con las personas. Yo creo que cambiar a una persona que ha omitido hacer investigaciones, que no se responsabiliza por las cuestiones, y que la Asamblea Nacional termina censurando al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana por irregularidades, también en su inscripción. Imagínense, eso tiene que ver específicamente con las personas que permitieron la inscripción. También, más las últimas hallazgos y detenciones que hay por el caso de Emperador, que también entiendo que la asambleísta proponente del juicio político las ha añadido ahora último al proceso de fiscalización del juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamahín. Y de nuevo, aquí lo que la ciudadanía tiene que ver es quién en la Asamblea blinda a los ministros y quién en la Asamblea censura a los ministros. Quién le da la espalda a los ciudadanos y quién fortalece la democracia y la fiscalización. Lo he escuchado decir y blindan a los ministros. ¿Quiere decir que el juicio político o el proceso del juicio político contra la ministra de gobierno no va prácticamente por el camino que ustedes se buscan? Mire, primero el CAL parecía que lo iba a detener, no lo detuvo. Así como ahora en la comisión de fiscalización pretenden detenerle y blindar a una ministra que está en funciones, obviamente, que es la persona que dirige el Ecuador. Pero yo creo que quienes blinden a la ministra serán responsables de todas las muertes que siguen dándose en la ciudadanía, de todos los asaltos, de todo el sicariato. Y a fin de cuentas terminan dando la espalda a los ecuatorianos. Yo creo que los partidos de oposición tienen que hacer su parte en términos de fiscalizar y censurar a ministros responsables políticamente por las muertes. Y yo lo he dicho más de una vez. Cada día que la ministra de gobierno pasa en su cargo, la vida de la ciudadanía corre peligro. ¿Tanto así, asambleísta? Absolutamente. Lo dije en octubre del año pasado, en enero de este año. Esto solamente se ha agravado. Hemos visto que han subido en 29% los crímenes. Por ejemplo, Durán, Zamorondón, Guayaquil. Lo vemos en Azuay, lo vemos en Los Ríos, lo vemos en Pichincha. Y lo mismo va para el CNE. Cada día que la presidenta del CNE se mantiene en su cargo, la democracia corre peligro. Así que yo creo que la ciudadanía en general tiene que saber ver quiénes blindan a los ministros porque se sirven de ellos y quiénes están del lado de la ciudadanía, la seguridad y de la democracia. Y lo último, asambleísta, es el tema de las reformas tributarias. Este proyecto que busca de alguna forma, digo yo, salir de la crisis o no. Mire, yo creo que este proyecto lo que busca es meterle la mano al bolsillo de la gente. El proyecto anterior tenía 600 artículos y cobraban 700 millones de dólares. Este proyecto tiene 45 artículos y van por los 600 millones de dólares. Es decir, redujeron el 90% de los artículos, pero cobran el 90% de lo que querían meterle la mano al bolsillo del proyecto anterior. Yo creo que el ministro de Economía también ha perdido el norte. Yo creo que meterle la mano al bolsillo de la gente sin ajustar el tamaño del Estado, sin renegociar la deuda para poder hacer menor la carga y no tener que meter la mano al bolsillo de la gente, sin administrar bien las empresas públicas que siguen generando huecos, sin colocar la administración de los canales incautados, que pueden significar un gran ingreso también para el Estado, sin vender los aviones presidenciales como progeron, sin crear empleo, sin subir el crecimiento económico. Lo único que vamos a hacer es castigar a la ciudadanía, y nosotros no podemos permitir eso. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Encantado que podamos estar acá y un abrazo a todos. Gracias, Roberto Gómez, asambleísta, que analizando una serie de temas que se están generando en la Asamblea Nacional. Una pausa.